Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Rosana. Bueno, contanos cómo están siendo los últimos días de campaña, digamos, una campaña donde han caminado todos mucho, vos obviamente no fuiste la excepción, ¿qué han percibido? ¿Cómo están estos últimos días? Bueno, bien, muy bien, muy contentos, sobre todo contentos. Hemos caminado mucho, hemos recorrido toda la ciudad, hemos escuchado a mucha gente, a muchas instituciones, así que ha sido una campaña nutritiva, enriquecedora en lo personal y como equipo de trabajo, porque, bueno, la gente, las personas tienen muchas cosas para decir y buscan espacios de escucha, y bueno, hemos escuchado y hemos contado nuestras propuestas. Así que, la verdad, muy, muy contenta, muy satisfecha con todo el trabajo que hemos hecho, hemos puesto lo mejor, hemos hecho todo lo que ha alcanzado en el tiempo, que siempre resulta corto, ¿no?, porque, bueno, la ciudad es grande, pero bueno, hemos llegado a todos los barrios y a muchísimas instituciones, así que feliz. Qué bueno. En cuanto a las propuestas que reciben de la gente, en cuanto a las demandas que reciben, de alguna manera, seguramente sirven para afinar lo que son justamente las iniciativas que ustedes llevan para el Consejo. ¿Algunos ejemplos podemos mencionar? Las personas en general, primero piden ser escuchadas, y el abanico es bastante amplio. Va desde cosas muy pequeñas, como las veredas, que yo sigo insistiendo con ese tema, porque a veces los barrios son inaccesibles y nosotros tenemos una propuesta para eso. Asfalto, algunos piden una obra de gas, porque el gas les llega hasta el frente y necesita cruzarlo. Bueno, seguridad, el tema de las escuelas les preocupa mucho, la educación vial también, les preocupa mucho la movilidad urbana, les preocupa el transporte público, les preocupa a ver qué otra cuestión importante, ya les dije seguridad, trabajo, siempre es una cuestión. Pero bueno, creo que esos son los grandes temas, los que más hemos escuchado. A veces son cosas muy pequeñas y a veces son cosas muy grandes. Algunas son fáciles de resolver y otras, por supuesto, son complejas y no dependen del Consejo Deliberante de una ciudad. También hay que jerarquizar un poquito eso, porque no entra todo en la misma bolsa. Uno por ahí cree que del Consejo Deliberante se puede solucionar todo. Hay cuestiones que son leyes nacionales que no se pueden modificar desde el Consejo Deliberante, que sea realista en esto. Está bien aclararlo porque muchas veces hay candidatos que plantean sus proyectos como si fueran al Ejecutivo, digamos. Claro, eso por un lado. Y por otro lado es el Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil, no del Congreso de la Nación. También hay cuestiones que hay que, digamos, afinar el lápiz cuando uno habla, porque si no, como que uno, digamos, demasiado grande es lo que se propone y no es lo que se puede hacer. Exacto. En ese contexto, Roxana, he escuchado a muchas maestras, docentes, es decir, la vamos a votar a Roxana, por la trayectoria y experiencia, porque ha estado en todas, digamos, desde ser docente raso hasta llegar a un cargo de inspectora. En ese sentido y a partir de tu experiencia, y con esto previo que vos decías, digamos, es el Consejo Deliberante, ¿qué crees que podés aportar a Tandil desde lo que vos sabés y desde tu experiencia en educación? Bueno, nosotros creemos que hay que articular acciones concretas desde el Consejo Deliberante y el Estado Municipal con la provincia y las escuelas provinciales. Nosotros ya sabemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la educación es responsabilidad de la provincia, ¿no? En todo el país. A partir de una ley, cada jurisdicción tiene a su cargo las escuelas. Pero el Estado Municipal puede, con los recursos que tiene de las escuelas municipales y con recursos del Fondo Educativo, generar puentes con las escuelas y acompañar la trayectoria de los alumnos. Hasta el cansancio lo vamos a decir. La pandemia puso en evidencia muchísimas cuestiones, lo hemos hablado acá. Hay muchas diferencias entre chicos que tuvieron clases virtuales y pudieron acceder a esa clase virtual y pudieron aprender, y otros estudiantes que también tuvieron las clases, pero por distintas razones no pudieron acceder, o pudieron acceder con menor frecuencia. Entonces, nosotros lo que decimos es que esas trayectorias debemos acompañarlas porque el cimbronazo, las consecuencias de lo que ocurrió en este año y medio, que ya venía ocurriendo pero que se intensificó, va a tener un impacto, y a lo mejor no lo vemos este año ni el que viene, pero lo vamos a ver a largo plazo. En la educación siempre todo es a largo plazo. Es una inversión que a veces les cuesta a los gobiernos pensarlo porque no se palpa de manera inmediata. Pero este cimbronazo lo vamos a sentir. Y un tandil sin buena educación es un tandil que mueve sus cimientos. Y si queremos seguir creciendo como venimos creciendo, hay que hacer una revisión de sus cimientos y hay que fortalecerlos. Así que el puente entre el Estado municipal, con ordenanza del Consejo Deliberativo, y las escuelas, los alumnos, los alumnos de las escuelas de Tandil, ese puente hay que generarlo para dar el apoyo en materias troncales y que esos chicos que no accedieron a algunos conocimientos logren tenerlos. Para que puedan ser competitivos en el mercado laboral. Si no, los estamos dejando de lado. Y entonces el mercado laboral tiene posibilidades para unos y para otros no. De eso se trata, de buscar la equidad. Hay déficit que son de alguna manera históricos, podemos llegar a decir, en materia educativa, como que todos los años lo vemos que se van resurgiendo. Ahora, bueno, desde la semana pasada está solucionando, pero, perdón, uno de los temas tiene que ver, por ejemplo, con el transporte escolar rural, tema que pasa por el Consejo Escolar. También vamos a estar eligiendo consejeros escolares. En este sentido, ¿cómo vienen trabajándolo? Y en realidad lo del transporte escolar, a mí siempre me llama la atención, en los 25 años que yo trabajé pasaba siempre lo mismo, tira, tira, tira la cuerda hasta que se soluciona. Lo que no entiendo es por qué hay que tirar tanto la cuerda. Si al final se soluciona. Digamos, ¿por qué no lo solucionamos antes de tirar la cuerda? Y de perder a lo mejor un mes o dos de clase. Es una cuestión de gestión. La provincia que no acuerda, los choferes que no reciben dinero, que piden no se lo dan, hasta que, bueno, siempre aparece de algún lado, todo suelo parecer del municipio, ¿no? La diferencia y, bueno, se resuelve. No entiendo por qué hay que tirar tanto la cuerda. Todos los años la misma historia. Y creo que uno puede anticiparse, digamos, estas cuestiones. Algunas son de carácter del Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero, bueno, empezar a conversar antes y volver a ver. Ahora con la pandemia también hay que pensar que un año y medio los ómnibus de transporte escolar no circularon. Es todo mucho más complejo. Pero, bueno, creo que si la cuerda se tensa hasta antes de cortarse, ¿por qué la dejamos tensar hasta ese momento? Y no hacemos que no se tense. Eso es lo que me pregunto. Está Rosana Florid charlando con nosotros. Vamos a seguir en el próximo bloque. Estamos compartiendo el desayuno. Es precandidata a concejal por la lista 33, juntos por Tandil. Con ella seguimos charlando en minutos nada más. Con Rosana Florid, nuestra entrevistada de hoy, con quien estamos compartiendo el desayuno. Dicen por acá, estaba hablando una Rosana Cordobesa. Qué linda tonada, dice el mensaje por acá. Y alguien que dice, adelante Rosana, será esta una muy buena elección. Tenemos un proyecto común y por eso vamos. Mensaje que llega por acá para Rosana Florid. Cordobesa de nacimiento, si no me equivoco, pero tandinense por adopción. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Se puede decir lo mismo que de Alfredo Leuco, digamos. Años viviendo fuera de la provincia y no ha perdido la tonada. El peor que yo. Tiene más tonada que yo porque es de Córdoba capital. Río Cuarto tiene un poquito menos de tonada. Pero sí, no la perdemos. Va con nosotros. Hasta el último día. Está muy bien. Rosana, bueno, ¿cómo se encaran los últimos días de la campaña? Bien. ¿Te puedo contar algunas propuestas más? Por favor, ahí vamos a ir a eso también. Ah, bueno. Los últimos días de la campaña. Mañana tenemos acto de cierre. Que invitamos. ¿Dónde y cómo? Es a las 18.30 en la Plaza del Centro. En la Pérgola le digo yo, pero a ustedes no le dicen Pérgola. Le dicen... Se entiende perfectamente. Bien. Ahí. Sí. Yo le digo Pérgola. ¿Qué es la Pérgola? Florieta. Muy bien, Florieta. Florieta, Pérgola. Ahí va a ser. Ahí va a ser. 18.30. Espero que nos acompañe el tiempo. Que seguro que en ese momento va a abrir y no va a llover. Para la tarde está pronosticado ya mejoramiento. Viste, siempre es así. Así que a esa hora va a ser el cierre de campaña. Y hoy tenemos todavía actividades. Algunos en los medios y todavía reuniones con organizaciones. Hay algunos que están caminando a pesar de la lluvia. Así que seguimos todos en movimiento. Bien. Algunos candidatos están medio como apurados para que no se les pregunten por propuestas. Ah, no, no. Al contrario, quieren plantear propuestas. Sí, sí. Nosotros queremos contar porque hemos pensado muchas propuestas. A ver. Les hablé de las veredas. Sí. Esta cuestión parece sencilla, pero nosotros que hemos caminado los barrios vemos que en muchísimos barrios no hay veredas. Las personas caminan por la calle, lo que genera una dificultad en el tránsito. Así que proponemos este plan veredas con aporte mixto, digamos, combinado del vecino y del Estado municipal. El vecino aporta los materiales y el Estado municipal la mano de obra con albañiles de la ciudad. Se generaría trabajo y, bueno, se solucionaría esta cuestión que es de accesibilidad, ¿no? Y de bienestar porque no se puede caminar por algunas veredas ni estando sano, digamos, ¿no? Así que esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es el programa Beninstalate, ya tiene nombre y todo, para las pymes y los comercios que se instalen, exenciona la tasa municipal unificada de la actividad económica durante el primer año el 100% y el segundo el 50%. Y para los que ya están instalados, el 20% de descuento como buen contribuyente, que ahora es del 10%. Esa es otra cuestión. Y otra cuestión que les queríamos contar es el ente mixto deportivo. Nosotros hemos hablado con muchísimos clubes y vemos dos cuestiones. La escuela hace 20 años atrás, la escuela pública era el lugar de encuentro de los chicos. Hoy esta situación se ha modificado. Hay escuelas de gestión estatal y de gestión privada y a veces los chicos no se encuentran en los espacios, está como más sectorizado por barrio. Entonces creemos que el club puede ser el lugar de encuentro, para lo cual hay que definir políticas públicas municipales deportivas. Entonces la creación del ente mixto permitiría acordar las políticas, por un lado, considerar becas para aquellos chicos de determinado barrio que quieran ir a un club que a lo mejor no está en el barrio, o un deporte que no haya en su barrio, no condicionarlo que haga el deporte en su barrio. Y de esa manera nosotros creemos que se fortalece el entramado social, que uno va viendo que se va como desdibujando. Antes se entramaba o se fortalecía en la escuela porque iban todos juntos a la misma escuela, hoy creemos que el club puede ser un lugar interesante de fortalecimiento del tejido social. Así que esa es otra de las propuestas. Hay más, pero bueno. Hay más. Rodolfo, ¿mejoramiento de red de agua se contempla? Dice un mensaje que ha llegado por acá. El plan maestro está agotado y seguramente que habrá que repensarlo, pero bueno, eso será, lo pensaremos en este tiempo, lo empezaremos a pensar, y cuando Marcos sea intendente estará todo definido. Así es, contundente, cuando Marcos Nicolini sea intendente. Así es. ¿Cómo vas a vivir, Roxana? ¿Cómo crees que vas a vivir o cómo se organizan para vivir la jornada electoral que se viene el domingo y bueno, después el recuento de votos? Recordemos que Roxana es una de las tres precandidatas o de los tres precandidatos que efectivamente compiten en las PASO aquí en la ciudad de Tandil. Por lo tanto, además de ser las PASO un termómetro, una encuesta, como se dice a veces, una encuesta cara, pero básicamente acá en Tandil se definen candidatos por juntos. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés tu rutina? Sí, vamos a ir, tenemos que trabajar todos, tenemos que acompañar a los fiscales y hacer, bueno, vamos a ir a votar obviamente, y luego lo vamos a vivir con tranquilidad y ayudando a todos los que estén en las escuelas, colaborando en la distribución de la logística. Nosotros no somos candidatos que nos vamos a ir a almorzar a un lugar y vamos a aparecer en el búnker a la tarde, vamos a tener un día arduo de trabajo, la familia también va a acompañar, así que estaremos todo el equipo trabajando con mucho entusiasmo, con alegría y con la energía que tenemos todos, que es impresionante, porque hay que ir al local a ver la energía que hay ahí, todo el tiempo hay movimiento y es una usina de ideas, así que trabajando, va a ser un domingo de muchísimo trabajo y con una fiesta, ¿no? ¿Dónde está el local? Acá hay alguien que quiere anotarse. El local está en Sarmiento 685, es en planta alta y la entrada es una puerta color bronce, dorado, que tiene un cartel, está esta cara. Está rozando la ferrita ahí, en una gigantografía. Sí, una escalera y bueno, está entre la juguetería y la casa de zapatillas, ahí al medio, sobre Sarmiento, la parada de taxi, ahí está la entrada, ahí estamos. La boleta de Juntos por Tandil no va a pasar esa percibida con el color de la ropa, ¿no? No, esta señora se ha puesto verde porque es el verde Esperanza, ¿sí? Así que esta es nuestra boleta, 33, la edad de Cristo, R de Rosana. Fácil de identificar, señora de pullover verde. Ahí está, ahí está Rosana. Porque cree en el futuro. Me gustó, cuando mencionaste a la familia, la familia va a estar colaborando, dijiste, y cada uno estará colaborando desde su lugar. Claro, los de arriba hacen que no llueva. Toda la campaña no llovió, pudimos repartir todas las boletas. Hoy es el primer día de lluvia, cuando ya Tandil está, nuestro mapa está todo cubierto. Y Emilia, Iñaki y toda la familia que tengo, digamos, por el lado de Iñaki, acompañando también. Así que cada uno de su plano hará lo que tiene que hacer para que todo sea lo mejor que tenga que ocurrir. Excelente, profe Roxana, una maravillosa persona, como pocas, muy humana. Soy ex alumna de la Escuela de Comercio. A mí me encanta cuando me dicen profe, debe ser la cosa que más me gusta, ¿no? Es muy hermoso. Qué lindo. Roxana, mucha suerte, nos vamos a encontrar al mediodía, al mediodía aquí en el ECO Multimedios a las 12, por el canal y por la radio, un encuentro de candidatos, se llama Menú Electoral, donde cada uno de los candidatos va a estar exponiendo lo suyo y vas a estar ahí. Sí, otra vez. Pero además, a través del streaming de www.eleco.com.ar, para todos los que están suscriptos precisamente al ECO, va a haber una transmisión especial donde va a estar Andrea Sánchez encabezándola, donde van a poder ver el debate, pero van a poder ver también todo el detrás de escena que hay del debate. Cuando llegan los candidatos, hay protocolos establecidos aquí en el ECO Multimedios, por lo tanto van a acceder a la planta baja, de a bloques van a ir subiendo al segundo piso donde está este estudio. Pero bueno, todos esos entretelones se los va a mostrar Andrea vía streaming, exclusivamente para todos los suscriptores del ECO de Tandil. Así que a tenerlo en cuenta, si no se suscribieron todavía, háganlo, porque va a ser una parte interesante que va a ser bueno no perdérselo.